¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El tiempo ha pasado y no he podido olvidarte Con signos, recuerdos de tu amor ¿Muy tu vieja? ¡Muy tu vieja! ¿Estás con otro barrio? Llorándome a tus besos en regalo de licor La soledad me mata, me ahoga el sufrimiento No puedo más sacarte de mi pensamiento Tal vez tú ya no me amas, de mí ya te olvidaste Mas yo te extraño tanto, estoy perdiendo la razón Y no puedo olvidarte, no puedo arrancarte No, no lo consigo ¡Supéralo! ¡Supéralo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!